Guillermo Inca, secretario del Consejo Provincial y secretario de este Congreso. Vamos a ver las conclusiones. Gracias por la paciencia. Tenemos elaboradas unas 13 páginas que la doctora Helen ha hecho con mucha buena voluntad. Evidentemente no van a ser leídas todas, pero les van a entregar el resumen, el folleto completo, para que todos lo tengan a la mano. Rescatamos solamente algunas ideas porque es bueno llevarnos alguna conclusión. Un primer punto es una mirada histórica a San José Marelo. El educador para San José Marelo es aquel que enseña por amor, encarnando lo que cree. Su pedagogía era educar con firmeza pero con amor, corregir pero sin desanimar. Luego, terminando este primer resumen, Los principios de la pedagogía amareliana a seguir por los misioneros de la educación son buen ejemplo de los padres y de los educadores. Los educadores vigilen sobre sí mismos y sobre los jóvenes. Conozcan el temperamento del joven. Saber corregir sin falsas ternuras ni rigor excesivo. Estimular y premiar. Rezar por los educandos para que sean santos. Y rezar para sí mismos para ser buenos educadores. En un segundo bloque que hemos llamado educación, rescatamos alguna idea fundamental. Los factores que caracterizan a una escuela exitosa. Desarrollar un fuerte liderazgo directivo. Trabajar en equipo. Compromiso con los objetivos de las escuelas. Planear metas de aprendizaje bien definidas. Que los alumnos estén el mayor tiempo aprendiendo. Propuestas para eliminar el ausentismo y la repetición. Atender a los alumnos con dificultades y también a los talentosos. Plantear expectativas tanto para alumnos como para profesores. garantizar seriedad, orden y seguridad en lo que se hace. Participación activa de los padres de familia. Y una pregunta que nos dejó uno de los ponentes. ¿Cómo enseñar a los alumnos del siglo XXI? Con docentes del siglo XX en las escuelas del siglo XXI. Un punto más sobre este tema. La sociedad actualmente refleja una crisis de identidad. De una crisis de fe y de epistemología. Lo demás podrán ustedes saborearlo con paciencia cuando lo lean todo. Algunas orientaciones sobre cómo educar en valores. Esforzarse por ser personas autónomas. Educar en vez de adoctrinar. Favorecer un enfoque vivencial y testimonial. Involucrar toda la escuela, toda la familia y la sociedad civil. Rescatar, como se han dicho en varios momentos, estos valores marelianos tan importantes. La elocuencia del silencio, la valorización del tiempo, la cercanía y la compañía. La fortaleza interior y la confianza en Dios. La apertura, la disponibilidad, la solidaridad y la reverencia como San Mariano nos supo enseñar. Una propuesta que nos llegó del Brasil. A nivel internacional, es necesario internacionalizar la educación oblata. Socializando lo que pertenece a cada provincia. Para sistematizar la direccionalidad que se debe seguir. A nivel nacional, formar un Consejo Nacional de Educación. Integrado por religiosos y laicos, que creo que lo tienen muy bonito ya Brasil. Es decir, promocionar congresos de profesores y agentes sociales. Sistematizar la historia pastoral de las instituciones. Hijos espirituales de un educador. Así se llama el cuarto bloque de estas conclusiones. Y de ella rescatamos una frase que decía el padre general con tanta vehemencia como sabe hacerlo. Cada un lato para el joven debe ser como un padre que posee reglas de vida. E indica el camino que hay que seguir como una madre que siempre está presta a cogerlo y perdonarlo a pesar de los errores. Como un hermano mayor dispuesto a caminar junto en las situaciones cotidianas de la vida. La congregación pues camina por las sendas de Dios. Y conforme a las directivas del fundador, en esta orientación, prepara ideóneos jóvenes para la animación y la educación de un mundo nuevo. Seguramente, como ustedes comprenden, todo este trabajo no es fruto de una persona, sino de muchas que en el silencio, como San José, están atrás de estas tareas. Por eso, con la venia de los ilustres provinciales, me parece justo en este momento agradecer a muchos anónimos y particularmente aquí a los que han integrado la secretaría de este colegio. Que bajo la disponibilidad de padre Manuel Villanueva nos han dado un gran apoyo. Y para este equipo de trabajo de la secretaría sí les pido un fuerte aplauso y nuestra gratitud. Agradecemos.